Vale, yo creo que este como plano para lo que quiero hacer no está mal. Vamos a empezar con el vídeo. Vale, perdón, ya está. Estaba dividiendo las partes de las que quiero hablar en el vídeo. No sé muy bien cómo va a seguir este vídeo. Lo único que sé es que como que estos días he tenido mil palabras rondándome la cabeza y necesitaba sacarlas de mí de alguna manera y qué mejor forma de hacer lo que hablando. Me gustaría que cobraran algún espíritu de sentido porque es como que necesito unirlas y como decir lo que siento para ver si yo consigo entenderme. No sé, ojalá, ojalá alguien se sienta identificado conmigo o que os sirva para algo o al menos pues que os entretenga un rato. No voy a explicaros en qué va a consistir el vídeo. Quiero que lo veáis vosotros mismos porque sinceramente no sabría cómo resumirlo porque si ya os cuento de qué va, creo que ya como que os cuento el vídeo. Da igual, me da pereza recogerlo. Voy a explicaros cómo voy a dividirlo y de lo que quiero hablar para que os hagáis una pequeña idea de lo que va a ser. Voy a estructurar el vídeo de la siguiente manera. El primer, segundo y tercer punto van a tratar respectivamente de pasado, presente y futuro y con esto mi objetivo es pues poneros un poco al día, básicamente contaros un poco mi vida, qué ha pasado, qué está pasando y qué va a pasar desde que terminé exámenes y pues eso, contaros un poco qué ha sido de mí que creo que no lo he dejado muy claro por aquí. Me voy a echar bolos, que me apetece. Ay, se me cae todo. Y después de contaros un poco mi vida, quiero centrarme ya en cómo estoy y pues es en lo que consiste el día en sí y para ello he decidido tratar tres puntos diferentes. El primero es cómo me siento, contaros un poco pues el porqué de este vídeo y cómo estoy yo ahora mismo. No sé, creo que lo que me pasa es como un poco extraño, pero bueno, simplemente creo que es como que mi vida no está ordenada en este momento y como que no estoy en paz. Van por ahí los tips, ¿vale? Después de explicaros cómo me siento, me gustaría deciros las partes de mi vida que están como desordenadas, o que por lo menos así lo siento. Y por último, qué quiero hacer para cambiarlo, que esta última parte como que todavía no está muy clara, no sé si a medida que vaya hablando sobre el tema me voy a aclarar yo misma o si lo dejaré para un próximo vídeo cuando me aclare, cuando descubra cómo hacerlo. Pero bueno, sí que es verdad que estos días como que he intentado hacer pequeñas cositas que creo que me están ayudando y me gustaría igualmente pues compartirlas con vosotros. Eso, vale, pasado. Bueno, yo terminé exámenes el 2 de junio. Esa misma noche tuvimos un paso de Ecuador que básicamente era pues una gala de la uni, ¿no? En el examen que salimos de fiesta y al día siguiente nada, me desperté, comí, estuve un rato pues eso, como compañera de piezo pues recogiendo, haciendo maletas y tal. Y después ya vine a casa, ese día dormí bastante porque estaba agotada, pero tampoco mucho porque al día siguiente, el sábado 4 de junio, me pasé el día pues haciendo maletas y poco más, yo creo que hice sin más hacer maletas y por la noche salí de fiesta. Después de llegar de fiesta, en plan a casa, desayuné, terminé las maletas y me fui con mis abuelos y con mi madre pues de viaje y yo estuve un par de semanas pues por la Costa Blanca. Mis mejores días los de Javia porque es que ahí estuve pues con mis abuelos y con mi madre y para mí Javia siempre ha sido como mi lugar de estar en paz, en calma, con todo, conmigo misma, con mi vida, con mi alrededor. Lo único que hice esos días fue pues estar con mi familia, tomar el sol, leer y disfrutar de la comida y poco más. Fueron días súper bonitos de hacer pues, no sé, básicamente desconectar y descansar, cosa que no hago durante el curso y que necesitaba. En parte tenía como ganas de volver aquí porque sabía que me esperaban como muchas cosas pero también tenía miedo de hacerlo por si me pasaba lo que me ha acabado ocurriendo y ya con esto pasamos al punto del presente. ¿Qué están siendo estos días desde que volví? Venimos el 19 de junio. Estos días están siendo un poco caos porque es como que intento seguir como un horario pero al final como no tengo un plan inmarcado y como cada día me van surgiendo cosas que no tenía previstas pues va variando bastante pero básicamente lo que hago es madrugar bastante. Cuando mi madre se levanta para ir a trabajar pues me levanto con ella y así desayunamos juntas y después pues me paso un rato leyendo. Ahora mismo estoy leyendo Dime Quién Soy y El Metódico y Gai así que eso pues cualquiera de esos dos. O también pues hago journaling y después voy a la gimnasia ya cuando hago la digestión. Y una vez vuelvo a casa pues me ducho, almuerzo y normalmente edito vídeos. Estos días he grabado muchísimos vídeos, cosa que viene después, vale, sí. Después como viendo una serie o vídeos de YouTube, cosas así. Después de comer pues hay veces que sigo editando y después salgo a la calle con mis amigos o si no pues ya es el mundo en el que me preparo, me he visto, me he hecho rímel y grabo algo. He grabado muchísimo contenido que todavía no he subido por aquí porque estoy editando y tengo un dilema sobre qué hacer con YouTube en plan con estos vídeos. Lo voy a dejar para más adelante, vale, para el punto de partes que están en desorden en mi vida. Y eso está siendo impresionante básicamente después pues eso, que ya quedo con mis amigos. Lo que pasa es que está haciendo un tiempo terrible, o sea literalmente siento que estamos en noviembre o algo así. Me he visto así vestida ahora mismo en plan con falda, pero es que en la calle hace 15 grados. O sea, me voy a congelar. Pero me da igual porque es verano y yo quiero llevar ropa de verano que no lleve en invierno, entonces me da igual pasar frío. Sería así. Y después ya pues hay veces que hice no fuera y otras que hice no en casa, pues viendo una serie, una peli, una mía, tal. En eso está consistiendo mi presente. Y mi futuro para mí empieza el martes. Sí, bueno, en realidad el jueves, pero bueno, el martes. Porque el martes por la tarde voy a Bilbao a recoger el piso y a limpiarlo ya pues para entregar las llaves. Y después el jueves me voy a Grecia. Algunos ya lo sabréis, pero me voy a hacer prácticas a Atenas, un mes entero. Quería hacer un vídeo como explicando lo que voy a hacer en Grecia y tal, pero he decidido que lo voy a hacer a la vuelta. Cuando ya tengan la experiencia y así os la cuento de verdad y respondo como todas las preguntas, porque cuando se vio la historia anunciando que me iba, pues me hablasteis muchísimo de cómo he conseguido ir mi tal. Lo haré más adelante también, ¿vale? Pero bueno, la cosa es eso. Y voy a estar un mes por ahí con gente que no conozco, o sea, voy sola. Y me apetece muchísimo. Pasamos a partes que están en desorden. ¿Por qué digo esto? Os recuerdo un poco en situación, ¿vale? Soy un culo inquieto, por así decirlo. Soy una persona que siempre tiene que hacer como mil cosas para sentirse llena y feliz. Creo que sé parar y soy consciente de cuándo tengo que hacerlo. No recuerdo desde cuándo, así que me imagino que tendré que decir que lo hago desde que tengo que ser razón. Desde siempre me paso los días leyendo, pintando y escribiendo. Son tres pasiones mías que necesito tener conmigo no todos los días, porque a día de hoy ya he asumido que es algo que no puedo hacer a diario, pero sí de vez en cuando. Durante el curso yo estudio Medicina y es una carrera que requiere mucho tiempo y a la que le dedico mucho tiempo. Básicamente porque es lo que me gusta y a lo que me quiero dedicar profesionalmente. Es mi vocación desde hace muchísimos años también, pero no es lo único que tengo que hacer para llenarme. Mi tiempo durante el curso se distribuye de la siguiente manera. Considero que en este orden, pero bueno, supongo que dependiendo del día pues como que va cambiando, ¿no? Carrera, mi gente, mi familia, mis amigos y todo, pues quedar con ellos y dedicarles tiempo. Deporte y redes sociales, como pues crear contenido y tal, ¿no? Pero cuando llega verano es como que mi yo artístico, por así decirlo, explota esa luz, que durante el curso también lo hace y me fastidia mucho porque pues sí que hay veces que digo dejo todo del lado y me cierro un día en casa y pues no pasa el día leyendo, escribiendo o pintando. La cosa es que cuando llega verano como que necesito explotar el tiempo al máximo, exprimirlo al cien por cien y como hacer todo lo que me gusta y para lo que no tengo tiempo durante el curso. Esta semana para mí está siendo un caos, o sea, me he pasado los días haciendo las cosas que me gustan. He grabado muchísimos vídeos, he editado también, estoy leyendo un montón, ya me he leído dos libros y cuarto este verano, pero es que el de Julián Agarro es larguísimo. He retomado el journaling que hacía como un año que no escribía. Todavía no he pintado, pero el problema es que me pongo como tantos objetivos y tantas metas que al final no puedo con todas y me he agobiado. O sea, sabía que me estaba agobiando pero no lo quería ver, entonces era como que lo dejaba a un lado hasta que el día explote y dije, bueno, tienes que hacer algo para cambiar esto, que en mucha barca poco aprieta, tienes que priorizar las cosas que realmente necesitas hacer. También estoy un poco así porque sé que el jueves ya me voy a Grecia y como que allí voy a tener que tener mi batería social cargada al 100% y estar todo el día con gente y también como otra vez meterme en rollo de medicina, que obviamente me apetece un montón hacer las dos cosas, pero como que tengo la sensación de que voy a volver a dejar de lado estos hábitos de leer y escribir y como que no quiero y estoy como un poco nerviosa en ese sentido. Supongo que si no os sentéis identificados estaréis pensando, no entiendo a esta tía y de verdad que es que os comprendo, o sea, es que al 100%. Pero no sé, quiero aprender a gestionar esta faceta de mí misma porque al final he elegido este camino de estudiar medicina y estoy súper contenta por ello y lo volvería a elegir. Pero al final es como que siento que esta parte de mí se está como escondiendo, haciendo más pequeña cada vez y no quiero y básicamente las partes que siento que están en desorden son un poco las redes sociales, creo que no estoy consiguiendo transmitir lo que quiero y creo que se me ha llegado a olvidar que quiero transmitir, o sea, creo que tengo que volver a buscarlo en este sentido y encontrarme y es algo que sé que me va a costar un montón porque necesito tiempo para ello y como que tampoco sé realmente cómo hacerlo porque es que es muy difícil. Tengo como dos facetas que son súper diferentes, tengo una faceta de medicina y tengo la faceta artística y es que son cosas que realmente, no es que sean incompatibles pero sí que son como muy contradictorias. Yo quiero que veáis como mis dos facetas, pero como vais a ver las dos, si son como súper contradictorias, igual a vosotros no os gustan las dos y solo os gusta una. Como que necesito un tiempo para reorganizar mi mente en ese sentido. Y otra cosa de YouTube es que tengo muchísimos videos para subir, creo que este es el primero que voy a subir para explicaros un poco todo y para ver si me dais alguna idea o pues aunque sea saber lo que os gustaría a vosotros y a vosotras para tenerlo en cuenta y bueno, os voy a contar un poco los videos que he grabado y que estoy editando, ¿vale? Subí el vlog del primer examen y tenía pensado subir seguido el del segundo, tercer y cuarto examen pero es que en Javedas conocí tanto que es que apenas edité, edité ese video y ya está y después subí el de Shein porque esa colaboración estaba pactada para subirlo dentro de ese plazo que de hecho me pasé un día del plazo y ahora es como que siento que no tiene mucho sentido subir los vlogs del segundo, tercer y cuarto examen porque eso es mi Yoda hace un mes, pero ya no es mi Yoda ahora pero también es verdad como que quiero tenerlo de recuerdo pero claro, al final es una plataforma en la que quiero transmitiros algo a vosotros si no me los guardo en mi galería y ya está entonces no sé, decirme por fin si queréis que lo suba o no en Javedas grabé unos momentos de desconexión, es más un video visual pero me gustaría también tenerlo de recuerdo y me parece que es algo bonito y con lo que podéis desconectar, pero creo que os va a calmar o a dar algunas ideas de cómo desconectar y descansar hay que se me había olvidado y también un video en el que os doy ideas sobre qué poneros en ocasiones especiales también tengo grabado el haul de verano, el rollo con mi ropa la que me he ido comprando yo estos últimos meses y eso también lo quiero subir 100% y por último, y el que creo que más ilusión os va a hacer es uno de libros os he grabado como lo que voy a leer este verano antes de leérmelos pues para que también podáis hacerlo vosotros porque iba a hacer el final de verano pero creo que tiene más sentido hacerlo ahora es como que no sé cómo subirlos no sé si os voy a subir de repente en una semana todos los videos, rollo uno por día o si igual os saturáis y si preferís que lo divida pues en dos o tres semanas y os subo todos así no lo sé, si me podéis ayudar un poco en esto os agradecería un montón siento también que está como muy desordenado mi espacio físico o sea, durante el curso apenas hago limpiezas y tengo todo hecho un desastre o sea, tengo que reorganizar mis apuntes o sea, tengo cosas sin encuadernar todavía del curso pasado y en este tengo unos asignatores sin encuadernar el resto ya está y después la ropa quiero deshacerme de todo lo que realmente no necesite donarlo, regalarlo a mis amigos venderlo, no lo sé pero es algo a lo que necesito dejar de tiempo y no lo tengo porque me vuelvo a ir es que, de verdad y luego también pues en general todo pendientes, cajas, zapatillas, todo libros, o sea, tengo muchísimos libros también quitar cosas en mi cuarto porque me sobrecargan y como que me agobian un poco por dentro después también me gustaría ordenar como lo que es el móvil el ordenador porque lo tengo petadísimo todo aunque ayer no tomaría el hábito de leer y escribir me gustaría ampliarlo más porque por ejemplo yo igual escribo un día así un día no y leer, sé que estoy leyendo todos los días pero como que igual un día leo Ikiga y al siguiente dime quién soy y quiero leer los dos a la vez y por lo que me da, ¿qué quiero hacer para cambiarlo? pues la verdad es que no lo sé llevo teniendo esta sensación muchos meses pero como que sabía que no lo iba a poder solucionar hasta que llegaran las vacaciones pero realmente me he dado cuenta de que han llegado las vacaciones de que llevo casi un mes de vacaciones y no lo he hecho entonces tampoco es culpa por así decirlo del curso si no mía la me tengo que poner y ya está pero es como difícil hay como mil vídeos de gente explicando cómo poner orden en tu vida y cosas así y realmente es algo que me llamó mucho la atención porque os prometo que no sé si fue en marzo o en febrero pero escribí un guión en plan de cómo poner mi vida en orden como que así en plan poniendo mi vida en orden o algo así y de repente un montón de youtubers empezaron a subir ese vídeo y yo me quedé en plan o sea no se lo había visto nadie y de repente como que vi vídeos sobre eso y digo no sé si el universo me está hablando de que tengo que poner mi vida en orden pero no le hice mucho caso a decir verdad ahora cuando esté fuera quiero desconectar un montón quiero aprovechar máximo la experiencia y quiero crear contenido y leer y escribir y luego el resto de cosas bueno también tengo que vaciar el móvil porque lo tengo muy lleno y si no no voy a poder sacar fotos el resto creo que son cosas o tareas pendientes para la vuelta así que espero verme este vídeo a la vuelta y a ver si yo mi yo del futuro pues reacciona un poco antes que mi yo del presente no sé realmente si este vídeo se ha servido de algo o no pero a mí sí supongo que me siento así porque soy una persona que se exige mucho a sí misma en todos los ámbitos de su vida y porque estoy acostumbrada a hacer de todo entonces como que se me hace muy difícil renunciar a X cosas y saber que sueños que he tenido desde siempre que no los estoy cumpliendo es que este igual suena ridículo pero les lo voy a contar muy igual yo desde siempre que he escribido un libro no sé cuántos libros empecé a escribir de pequeña y de mayor bueno de mayor en plan hace unos meses y ahora y os prometo que tengo ideas que me gustaría desarrollar y aunque no se llegara a publicar pues yo lo he escrito y tenerlo yo pero es que no encuentro tiempo para todo y quiero hacerlo quiero ser mayor y decir he hecho todo lo que he querido y todo lo que me he propuesto y he cumplido mis sueños no lo sé es difícil es difícil sé que no tiene tanta importancia como como la que le estoy dando pero esta soy yo supongo creo que nunca me había abierto tanto por aquí estoy contenta de haberlo hecho y nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias ¡Gracias!